Hola a todos, soy Eva, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno pues hoy como podéis ver, no estoy donde grabo normalmente, hoy estoy en mi habitación. Y la verdad es que me he venido aquí porque me parecía un sitio un poquito más adecuado, un poco más íntimo para tratar los temas que vamos a tratar. Los que lleváis más tiempo en el canal ya me conocéis, me encanta la moda y la belleza y son temas que siempre voy a seguir compartiendo con vosotros. Pero de vez en cuando me animo y al igual que hablo de temas diferentes con mis amigos o con las personas que tengo más confianza, pues me he atrevido a hacerlo con vosotros. De hecho mirad, me he venido aquí al dormitorio porque me parece que ya tenemos como un poquito más de confianza y este era el lugar apropiado para estos temas. Yo desde que era pequeña siempre como que me cuestiono un montón de cosas, me hago preguntas que a lo mejor pues la gente en su vida cotidiana no se hace. Y en esta sección lo que vengo a traeros son temas que yo considero interesantes que desafían un poco la teoría oficial de las cosas que quieren hacernos creer. Ya sea por desconocimiento o por intereses ocultos. No vengo aquí con la intención de haceros creer una cosa u otra, yo voy a venir y os voy a exponer hechos científicos contrastados. Así que la dinámica de esta lista de reproducción va a ser esa. Y sobre todo, repito, esto lo hago con la mejor intención. Si ofrezco algún dato equivocado me podéis corregir aquí abajo en los comentarios. Así que voy a contaros el primero de los misterios. A mí siempre me ha gustado mucho la arqueología y hoy vengo a hablaros del descubrimiento arqueológico más importante y que más pone en duda la cronología oficial de la humanidad. Voy a haceros una cronología muy rápida y muy sencilla para que nos situemos y nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Hace 4.600 millones de años se formó la Tierra. Hace 4.000 millones de años se formó la Vida. Hace unos 2 millones de años aparecieron los primeros Homo. Hace unos 800.000 años empezó el Paleolítico y apareció el Homo erectus y descubrimos el Fuego. Hace unos 200.000 años apareció el Homo sapiens. Se han descubierto pinturas rupestres de hace unos 32.000 años. Hace unos 8.000, 7.000 años nos volvimos sedentarios y desarrollamos la agricultura ya en el Neolítico. Los sumerios, considerados como la primera civilización, se datan de hace 4.000 años. Y los egipcios de hace unos 2.000, 3.000 años, que eso ya no nos queda tan lejano. Bien, pues con este pequeño esquema en la mente continuemos. La última glaciación tuvo lugar en nuestro planeta hace unos 12.000 años antes de Cristo. En esa época, los seres humanos primitivos que poblaban la Tierra eran cazadores-recolectores. No habían inventado la escritura, ni la alfarería, ni la rueda. Debido al final de la glaciación, las condiciones meteorológicas mejoraron un montón, cosa que hizo que proliferase la fauna y la flora. Lo que permitió que los seres humanos primitivos tuviesen la oportunidad de establecerse en un lugar fijo y cultivar la Tierra y alimentar a toda su prole con los animales de la zona. Así pasamos de ser nómadas en pequeños grupos a grupos más grandes sedentarios. Esta estabilidad propició sociedades más complejas. Aquellas personas no tenían que preocuparse tanto ya de alimentar a los suyos porque el alimento estaba garantizado, así que ese tiempo libre les permitió pensar más. Las sociedades empezaron a dividirse por clases, se desarrolló la alfarería, la cerámica y también se desarrolló la religión. Así, los primeros asentamientos se convirtieron en ciudades y las ciudades en civilizaciones. Todo esto se dio primeramente en una zona que se llama Creciente Fértil, formado por parte de Egipto, Israel, Siria, Irak y Turquía. Ahí es donde se asentaron las primeras civilizaciones hace 8.000-7.000 años. Y aquí viene de lo que venimos a hablar hoy, que es Gobekli Tepe. Gobekli Tepe está situado en Turquía y en turco significa colina panzuda. Este yacimiento lo descubrió un agricultor lugareño por casualidad y después Klaus Schmidt, un arqueólogo alemán, dirigió su excavación. Este hombre empezó a trabajar allí en 1994 y falleció en el 2014. Durante todo este tiempo, Klaus y su equipo solo han desenterrado un 5% de todo el yacimiento. Y os voy a explicar en qué consiste este yacimiento. Gobekli Tepe es un complejo megalítico compuesto de varios templos de forma circular. Se han desenterrado cuatro. Los templos de forma circular tienen dos monolitos enormes con forma de T de piedra caliza en el centro. Cada una de estas T está compuesta por un monolito vertical y otro horizontal. Miden entre 3 y 6 metros y pesan entre 20 y 50 toneladas el que más. Y está rodeado por muros de piedra donde también se intercalan este tipo de monolitos más pequeños. Los grandes bloques de piedra caliza están tallados con representaciones de animales. Jabalíes, zorros, cocodrilos, patos, pájaros, serpientes, escorpiones... Algunos se han extinguido ya y sorprendentemente algunos ni siquiera forman parte de la fauna del lugar. Además, también hay en algunos monolitos símbolos que se consideran sagrados para los que vivieron allí, pero que todavía no se han logrado descifrar. El equipo de Smith, con un georadar, sondeó toda la zona y determinó que todo el complejo mide 90.000 metros cuadrados. El equivalente a 20 campos de fútbol. De los cuatro templos que se han descubierto, el más importante tiene un perímetro que está formado por un alto muro reforzado con pilares en forma de T. Y en el centro hay dos monolitos enormes de 5 metros y medio. Los primeros recintos se levantaban en un lecho de roca. Los dos monolitos centrales tallados en un solo bloque se alojan en unas losas de piedra de 10 centímetros de altura. Miden 5 metros y medio y pesan 14 toneladas. Ese es el más importante de los cuatro que hay desenterrados, pero se sospecha que los que todavía están bajo tierra son todavía más antiguos. Lo más curioso es que estos monolitos representan a seres humanos. Representan a personas de perfil. Hay monolitos donde se ve claramente cómo están talladas las manos e incluso un cinturón y unas pieles colgando. Pero son guardianes sin rostro. Hay diferentes teorías sobre lo que significan los grabados en los monolitos. Algunos dicen que los animales que se encuentran ahí pues eran los guardianes de alguna forma del lugar o de las personas que estaban allí. Otra de las explicaciones posibles es que al representarse más grandes que los animales podían estar empezando a dominar la naturaleza. Normalmente en las pinturas rupestres los seres humanos se pintan mucho más pequeños que los animales y aquí es al contrario. Así que puede deducirse una evolución del dominio de la naturaleza. Otras teorías hablan de que estaban intentando representar a dioses y por eso no les ponían rostro. Pero lo que sí que está claro es que sí que sabían tallar rostros porque hay estatuillas más pequeñas encontradas en ese mismo yacimiento que sí poseen rostro. Entonces ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que hace 11.000 años en la edad de piedra los seres primitivos que ni siquiera habían descubierto la rueda o habían domesticado animales de carga para que les ayudasen o ni siquiera sabían hacer una vasija de barro pudieran construir un complejo megalítico tan sofisticado? Puntualicemos que las pirámides son unas construcciones muchísimo más grandes que requieren muchísimo más fuerza pero en proporción Gobekli Tepe exige el mismo nivel de organización 7.000 años antes. Sin duda alguna creo que Gobekli Tepe es el punto de partida para empezar a cuestionarse la cronología oficial. Hay diferentes teorías que explican para qué utilizaban Gobekli Tepe los seres humanos primitivos. La que más fuerza tiene es que eran templos de culto. Eso sí, no se sabe si eran ritos pacíficos, rituales violentos, sacrificios humanos. También hay otras teorías paralelas donde se comenta que eran sitios de reunión. Algunos sostienen que es una puerta al inframundo. Otros también sostienen que la ayuda extraterrestre fue indispensable para completar este complejo megalítico. E incluso hay algunos que relacionan este yacimiento con el arca de Noé. En fin, yo no voy a deciros qué tenéis que creer ni qué no. No sé lo que pasaría exactamente en Gobekli Tepe pero no me gusta subestimar a los seres primitivos. Creo que a nosotros si nos quitan las herramientas con las que contamos hoy en día no sabríamos hacerlo pero a lo mejor ellos sí. En fin, lo único que quería era trasladaros datos científicos que desafían descaradamente la teoría oficial de las cosas. Así que en fin, en vuestras manos está seguir investigando más o seguir creyendo lo que os dicen. Espero que os haya gustado mi nueva sección de Misterios. Dentro de poco os traeré más. No te vayas sin darle a like barra comentar barra compartir. Y nosotros...